Bueno, no sé si la tiene parasitada, yo lo que sí entiendo y como español y como orgulloso de serlo y además sobre los españoles, somos los que tenemos la soberanía popular y somos los, digamos, los que ejercemos esa soberanía popular a través de nuestro parlamento, no podemos ver cómo no se está haciendo nada con leyes como la amnistía, leyes de, en fin, cómo se están aprobando, como la malversación, cómo se están indultando a gente, en fin, cómo de alguna manera, de acuerdo que está el artículo 62 de la Constitución que dice que el rey sancionará las leyes, pero es que le estamos pidiendo que por favor, igual que hizo un discurso magnífico en octubre del 2017, el 3 de octubre del 2017, cuestión que estábamos muchos españoles en la calle y luego posteriormente y además orgullosos de estarlo en Barcelona manifestándonos por la Unidad Nacional, que haga en este momento un guiño a los españoles porque en nosotros reside la soberanía popular y en nosotros reside la soberanía nacional, las dos, la soberanía popular y la soberanía... Que haga un guiño, que haga un guiño a los españoles y deje de hacer guiños a Pedro Sánchez, que es que ya se le ve con el ojo así todo el rato. ¡Gracias!